Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión vía Skype desde México. Tenemos a Roy, voz principal de la banda Vértice. Invitamos que a través de OVM Radio puedan ustedes sintonizar el programa Compartiendo la Visión con Elaine por OVM Radio. Así que yo sé que va a ser de mucha bendición en la vida de todos ustedes. Los esperamos, así que no se pierdan estas grandes bendiciones que Dios tiene para ti. ¡Gracias!